¿Qué tal, Diego? Gusto en escucharte. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿cómo está ese monitoreo sobre los precios y la inflación? No solo lo que dejó marzo, sino las perspectivas de abril. Bueno, lo que dijiste del dato mayorista es muy importante, porque recordemos que el dato de febrero, el mayorista dio alrededor del 6%, y eso trajo que en marzo la inflación general fue del 4,8%. Es como que hay un impacto retrasado del mayorista al índice general, como que el dato del mes anterior te muestra un poco de lo que puede llegar a pasar en el general. Digamos, los minoristas, las ventas al público, no trasladaron del todo los aumentos de precios. Exactamente. Y lo que estamos viendo ahora en nuestros relevamientos de precios semanales es que efectivamente estamos frente a una desaceleración, aunque sea del 4,8%. Para abril estimamos que no vamos a pasar al 4%, todavía nos falta todavía la última semana, no puede pasar cualquier cosa en este país. Pero hasta ahora no nos viene dando tan fuerte como nos daba el mes pasado. Y además es un mes donde no tenemos aumentos de educación, que si uno ve rubro por rubro el IPC de INDEC de marzo, el rubro de educación aumentó un 25%. Eso por el aumento de las cuotas, que en general marzo es un mes alto estacionalmente por este tema de... Históricamente. Claro. Entonces, probablemente en los próximos meses veamos números de 4%, tal vez dejemos de verlo por unos meses, pero de vuelta. No quiere decir que esté solucionado el problema este, ni mucho menos, porque un número de 3,7%, 3,8% en abril es un número muy alto, y no sé qué piensa el ministro, pero recordemos que él sostenía a capa y espada una inflación anual del 29%, y en los primeros 3 meses ya vamos 13% en el primer trimestre. Entonces, para que se cumpla esa meta de Martín Guzmán, de abril a diciembre, la inflación mensual tiene que ser del 1,5% todos los meses. Estamos lejísimos de eso. Prácticamente... Sí, decirle que es difícil que se cumpla ya es ser generoso, es prácticamente imposible que se cumpla esa meta. Ahora, como dato parcial de abril, ¿cómo vamos? Estamos en 3,5% en abril respecto al promedio de todo marzo. Es decir, lo importante de esto que se ha contado el promedio es que si hay aumentos en la última semana, no van a impactar tanto en el índice final porque suma muy poco al promedio total de abril. Entonces, por eso, dudo que lleguemos al 4% en abril, porque ya son aumentos que ponderan muy poco en el índice general porque es en la última semana. Bueno, quiere decir que vamos a rondar estos números siempre y cuando no haya grandes aumentos de tarifas. Sí, no, dudo que haya muchos aumentos de tarifas en lo que queda del mes y en todo el año, en sí, me parece que el gobierno lo que va a hacer es tratar de pisar todo lo que son tarifas por un tema electoral. Se entiende. Nada que busque beneficiar a los argentinos y eso trae aparejado un deterioro en la infraestructura energética y ya conocemos los resultados. Ahora, de todos modos, 3,5%, 3, 2,5% son números inflacionarios que, por ejemplo, impiden el financiamiento normal de toda empresa. Los créditos están carísimos con estos niveles de inflación, por ejemplo. ¿Cómo financiarse? Sí, el tema de la inflación, el tema del riesgo país, todo esto genera que el sector privado se vea excluido de todo lo que son créditos para inversiones importantes. Una empresa que quiera hacer un proyecto a largo plazo que tenga un rendimiento fuerte, pero, obviamente, el semejante capital hoy no lo tiene y tiene que acudir al mercado de crédito. Ahora, ya por el simple hecho de estar en Argentina, sos una empresa riesgosa porque no sabes si el gobierno en algún momento te va a mandar a controlar las cantidades, te va a decir, bueno, tenés que producir al 100% de la capacidad, obviamente a pérdida, porque por algo una empresa no está produciendo al 100% de la capacidad. Si le generara beneficios, obviamente esa empresa produciría lo más posible. Pero si tiene estos riesgos jurídicos, de seguridad jurídica, que en Argentina no están garantizados... Sí, sí, tenemos una sobretasa. Tenemos una sobretasa que impide cualquier desarrollo. Y para la persona de pie que quiere comprarse una casa a través de un crédito hipotecario, se vuelve imposible porque las tasas son muy gigantes. Bueno, por último, ya que tocaste el tema, para finalizar, ¿cómo ves esta línea de créditos para la construcción de viviendas que ha anunciado el gobierno? Y lo primero que hay que esperar es ver cómo lo toma la gente, porque ya confió en su momento con los créditos UBA y tuvieron un resultado que, si bien no digo que haya que condonarle la deuda a los que tomaron esos créditos, porque ellos sabían el riesgo de Argentina, que es un país inflacionario históricamente, pero yo creo que si no mejoramos la macroeconomía y hacemos que, no que el gobierno tenga que buscar subsidiar créditos, sino que el propio mercado genere créditos razonables y que la gente pueda pagar en un futuro. Yo creo que si no solucionamos eso, todo lo que es crédito no va a prosperar. Diego Picardo, Diego, te agradezco el tiempo y que tengas una buena tarde. Igualmente, Claudio, un abrazo.